bueno mi gente el día de ahora nos hemos venido para el lago de hilopango verdad estamos celebrando los tres años de mi hijo matías ahorita andamos con toda la familia y verdad ya pueden ver a la tía lucia se ve no pierde tiempo anda transmitiendo en vivo ahí con el tío rafael ahorita les vamos a dejar como están pasando la familia verdad ahí si se fijan están a mi suegra mis cuñadas está mi tía aquí mi prima mi abuela y mi abuelo ya está de ahorita vengo de donde él me abuelo le gusta estar así un poco un poco alejada por la bulla y pueden ver ahí como le hemos decorado a matías almahía ahorita aquí ya sólo falta el pastel porque ya le dimos ya le dimos matacán ve ahí la decoración y dice feliz cumpleaños matías dos piñatas por una vez y miren aquí está el big matías dígale gracias mi amor en el tío rafa con dos pasteles en la mano estoy en el tío rafa con dos pasteles en la mano ¡Gracias! En la bolsa de la basura ¡Ahorita, ahorita! ¡Quiero ver! ¡Qué bonito! ¡Guau, mi amor! Bueno, pues ahí pueden ver a Mati que anda estrenando juguetes ahí, ¿verdad? ¡Tirale al abuelo! ¡No, a mí no! ¡Al abuelo! ¡Tirale al abuelo! ¡Ya le voy a decir qué le he hecho! ¡No, Mati! Este bicho Bueno, aquí pueden ver que estamos pasando, ¿verdad? Un día en familia Bastante bonito el lugar Solo que aquí, ¿verdad? Se puede bañar uno nada más hasta allí, ¿verdad? Porque de ahí para allá Ya hay este... ¿Cómo se llama ese? De ahí para allá pueden ver ahí como está la gente disfrutando A lo grande ahí en Apulo, ¿verdad? Esa es la fila que quieren usar ¡Ey! ¡Muérdate! ¡Bana! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡No, no, no, no! ¡Muérdate! ¡Muérdate! Está bonito aquí ¡Muérdate! 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 El juego se trata así Aquí van a estar estas botellas y estos vasos Yo de una forma voy a arreglar estos mismos Pero son otras que van a estar aquí abajo Porque ustedes no van a ver Y van a tratar de adivinar Cómo está exactamente todo esto Ordenado de aquí Tienen que ser de la misma manera Y los que calificamos a eso ya no se van a mover Pero no... Solo una vez puedes decirles Están buenos No, yo solo te voy a decir Por ejemplo ¡Ah! Aquí está la otra ¡Tres! ¡Vamos, cepillina! ¡Eso! ¡Vuela! ¡Dele, dele, dele! Vamos a hacer un timelapse ¡Vamos! 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 Tu tienes que sacar más el vaso ¡Vuela! 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 ¿¡Vuela! No, 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 no. Si se puede que tenes que... Si se puede, ya le di a uno, dos. a lo grande le vamos a hacer le vamos a tapar los ojos dale dale a por eso dice que fui ahí dale la baja de tripar pegale con todo arriba 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 abajo a la izquierda a la izquierda dana a la izquierda a la izquierda dana dana a la izquierda la izquierda dana enfrente más adelante más adelante la izquierda a 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 la izquierda No le agarres con la mano Arriba, arriba En frente En frente En frente Me fui a En frente Arriba Arriba Abajo Está un poco mejor aquí Está mejor ahí Sí, aquí pues, este lado Ahí se ve bien clarito, mira Raquel Y ahí están los herederos de pescado Allá ve Ya viste Las tilapias Sí, de tilapia Noved 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 Gracias por ver el video.